En el marco de este décimo coloquio CELU, yo he venido aquí con un enfoque sociocultural, de pragmática sociocultural, porque lo que pretendo mostrar es cómo el no nativo que viene a una comunidad para, supongo, meterse dentro de la cultura, lo que quiero hacernos notar es cómo en realidad son los comportamientos de los hablantes nativos los que determinan muchos usos del lenguaje. Entonces, hay que ver qué hay detrás de esos comportamientos. Detrás de esos comportamientos están las premisas socioculturales que responden a las convenciones sociales de la comunidad. Entonces, hay que volver claro ese asunto para que el hablante no nativo pueda entender ciertos comportamientos. Cada uno de nosotros, en realidad, cuando se comunica, está respondiendo a esa eterna cuestión y muy vital de los seres humanos que nos dice, bueno, cómo nosotros deseamos ser tratados por otros y cómo tratamos a otros, cómo deseamos ser vistos por ese otro y cómo deseamos que nos vea ese otro. Entonces, en esa cuestión hay un manejo de las imágenes recíprocas de los interactuantes y se producen actividades de imagen que responden a esos valores sociales positivos que cada uno tiene de sí respecto de los demás. Un poco esto está dentro de la teoría de Goffman, de la teoría de comunicación de Goffman. Bueno, esto fue tomado para la teoría de la cortesía y de la descortesía verbal. Y entonces, ahí estas actividades son las que muestran a los hablantes queriendo colaborar o no, porque esa imagen tiene el peligro de la vulnerabilidad. Entonces, si uno no es recíproco con el otro, el otro no lo va a hacer de ninguna manera con uno. Y entonces, ahí aparece, por ejemplo, el tratamiento de cortés, etc. También hay que entender que estamos hablando no de un mero adorno en las cuestiones del lenguaje cuando hablamos de cortesía y de descortesía, de ninguna manera. Estamos hablando de todos estos comportamientos sociales que los hablantes en todo momento de nuestra actividad lingüística desarrollamos. Y tenemos que cuidar nuestra propia imagen y la del otro para que el otro respete la nuestra. Profesor, y esas pautas socioculturales, usted nos acaba de dar un ejemplo, deben tenerse en cuenta sobre todo por el habitante de origen, porque el que viene de afuera y es no nativo se complica más. Claro, el hablante no nativo, el hablante nativo tiene no solo la competencia lingüística, sino la competencia sociocultural. Y entonces tiene incorporadas esas convenciones sociales a su propio haber lingüístico. Actúa como actuamos todos los hablantes. El dominio de la lengua es una técnica, pero esa técnica es un saber hacer, pero no racional, sino todo lo contrario, es un saber intuitivo, pero que nos hace ser competentes porque somos nativos de esta lengua y de esta comunidad cultural. El que viene de afuera tiene que empezar a entender no solo la gramática y ciertas situaciones que se presentan en la enseñanza del español como lengua segunda o extranjera, sino que tiene que entender estas cuestiones un poco más sutiles, que le agregan un plus a lo que se expresa, pero que evidentemente no están explícitas. Eso es lo difícil cuando un profesor de español como lengua segunda o extranjera tiene que tener en cuenta para la debida inmersión del no nativo, para que pueda aspirar a un conocimiento adecuado de la lengua meta.